La Cribe rap, la Cribe rap, la Cribe rapas La Cribe rap, la Cribe rap La Cribe rap, la Cribe rap, la Cribe rapas La Cribe rap, la Cribe rap Calma las broncas, aleja las culebras Celebra con los tuyos, deja que el tiempo Se lleve lo que sobra y se encargue de lo suyo Ven más allá de la raya Los burbullos de la gente que espera la falla Exceso de orgullo pero no dan talla Buscan que lo reconozca, son más rosca que agallas No me enfrasco, no me engañan, sigo fresco donde vaya Agradezco que ya hallo Suerte es que les digo, vengo con más ki Mientras más cuelido aquí, con mi amigo el seda Casi que esto no se da, ahora hacemos que suceda La Cribe rap, la Cribe rap es lo que queda Hoy solo me divierto, igual estaré millones de años muerto Pa' decir las cosas, soy abierto Más es común que me miren como un culo Cuando lo que digo es cierto Y les tumba el espectáculo A sincerazo se moldeó la forma en la que actúo, ardo trabajo Y si tú le di en la nube esto sube y no quiero mirar pa' abajo Las atajo sin coger atatos Tajo el papel, armo un avión con él y luego viajo A los lugares que no voy a conocer antes de hacerme viejo Voy sin tapujo, escribo en medio del rebrujo Y del relajo de nadie me dejo No me rebajo, despejo la duda Yo busco estar lejos, mijo No como cuento de todo lo que tiene descuento fijo La mayoría no sabe lo que digo tanto Pregunta cuánto es el monto Pa' cambiar su mente en busca de agradar a otro puto tonto Ojo que lo dejo en jaque rompiendo el día que vine sin complicar Y con cautela mucha tela pa' cortarme Sin pa' recordar el momento de acordar Con cosas que se saben que son candela Muchos pasan de cheperos a ver un chispero La prisa sospechosa cuántas cosas llegan pero Se van antes de que uno se las pueda gozar Solo pienso en reposar Relajado viendo que puede pasar Muchos pasan de cheperos a ver un chispero La prisa sospechosa cuántas cosas llegan pero Se van antes de que uno se las pueda gozar Solo pienso en reposar Diambulo con los cuerpos de sonámbulo No hay obstáculos que me separen de mis propias ideas Ya no me pesa, salud por el maniático que empieza Bombardear la empresa, volarle la cabeza al jefe Le ve si tu suicidio está en mente Si piensas meterte el cartucho directo en tu frente Bailo en tus sesos fresco Que con la instrumental el José y yo Hacemos un bendito rezo Ay, mi odio da un aumento y no me quejo Ya, salud a los de atrás con el de la mitad Grita, el silencio dinamita lo profundo del ser Soledad es el principio del placer Como lo quiera llamar, conversación letal que fluye Voy aterrizado de la nube desde que tuve la muerte Respirándome en los hombros toque fondo Ahora en el mundo de que me asombro, no Y aquella caja de cristal que hipnotiza Oh, los dedos digitalizando una sonrisa Fresca brisa que me pega en el rostro Vale mierda si me ves con un trastorno loco Mis ojos leen cada línea con frases Mis letras bases son los hijos que me nacen Parcel de la clase por asesinar en boca Me importa un reverendo si mi género te solla Viejo como el tornadel diyoki Duro disco de Hawking Frases hebreas como Bukowski Doping de la generación cruda Pura peso de Buda Sacándome toda tuna que entre